Cómo duele amigo mío recordar, no se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la quería, te diría más que amarla, la adoré Es inútil querer, ya lo olvido y no tiene sentido, pese a que va a volver Digo la verdad que yo no sé vivir sin ella, que toda la alegría de mi vida se llevó Quiero confesar en mí también con la pena de su amor y traicionera que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores, viviendo de erosión, soñando en nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores, al que ha perdido todo y tiene que llorar